Buenas tardes jóvenes, vamos a esperar que se sigan conectando sus compañeros para poder iniciar. Está bien profesor. Gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que ya podemos iniciar, son 5 y 10, 5 y 11. ¿Cuántos más o menos son los que son en su grupo? Para saber si ya va la mitad, menos. Entre 15, profesor. Entre 15. Ah, y entonces creo que ya podemos empezar. Mientras que les da tiempo de irse conectando. Así es. Me voy a presentar. Yo soy el Magister Campos Joshua, ¿sí? Tengo especialidad en gestión pública con la Universidad Ucil, ¿sí? Y actualmente vengo laborando en la Municipalía de Miraflores como sectorista tributario en en el área de Recaudación, ¿sí? Y también, pues, este, aquí con ustedes. En esta oportunidad vamos a editar el curso de la gestión logística, ¿sí? Vamos a aprender todos los procesos referente a la logística, tanto en el sector privado y vamos a tocarlo también ligeramente en el sector público, ya que la logística en ambos aspectos son un poco diferentes, ¿sí? Pero antes que nada quisiera que ustedes se presenten para saber más o menos cuáles son sus perfiles y yo también poder enfocar el curso de acuerdo a ello, ¿no? ¿Se presentan de manera voluntaria o desean que los vaya llamando por la lista? No, voluntario, profesor. A ver. Comienzo yo. A ver. A ver. Gracias por todos. Sí, profesor. Soy Jane Garrido. Soy de Piura, pero vivo actualmente en Paita, en la provincia de Paita. estudio ahorita secretariado ejecutivo porque va a tener una carrera más afine porque yo en ese tiempo estudié hace tiempo estudié secretariado ejecutivo cuando eran los ENICAPES ¿no? y estoy trabajando en la municipalidad provincial de Paita en la secretaria de procuraduría pública municipal y es todo muchas gracias Janet a ver continuamos con Cecilia quizás ¿cómo está? Buenas tardes profesor mi nombre es Cecilia Nuribe actualmente trabajo para el sector saneamiento soy asistente de gerencia y bueno y vengo esto llevando el curso de secretariado por un tema de justamente de poder escalar un poquito más ¿no? a ver continuamos con Carla Carla Cecilia y profesor buenas tardes hola mi nombre es Carla Cecilia Sánchez Luna estoy estudiando lo que es secretariado ejecutivo hasta un momento me voy trabajando como secretaria de una institución educativa de mi localidad vivo en el distrito de Vargas Guerra Orellana provincia de Ucayali región Loreto es mi participación profesor un gusto Carla a ver continuamos con Lourdes Lourdes profesor disculpe es que estoy desde mi celular este buenas tardes buenas tardes profesor buenas tardes con todos mi nombre es Lourdes Gómez Maquera yo soy de Tagna y este como se llama y estoy este nuevamente retomando ¿no? los estudios porque yo dejé de estudiar y también llevé este cursos de auxiliar no auxiliar técnico de secretariado entonces quise tener una carrera técnica sí más que todo por eso un gusto Lourdes a ver continuamos con Yoishi gracias gracias buenas tardes profesor mi nombre es Yoishi Isabel Ramos Condori estoy estudiando la carrera de secretaria ejecutivo actualmente estoy laburando en el área de trámite de documentario soy de la ciudad de Moquegua y ¿en qué entidad estás trabajando? en un instituto tecnológico ah ok ajá a ver continuamos César 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 Gladys profesor buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes Gladys profesor buenas tardes mi nombre es Gladys Tino Cotello vivo en Loroya departamento Junín y vengo trabajando en una institución educativa en el área de biblioteca profesor muchas gracias Gladys a ver continuamos con Edwin Edwin Quispe Edwin Quispe profesor disculpe no sé si mi compañero ha ingresado pero normalmente él tiene problemas para poder ingresar ah acá sale está conectado habría que darle una llamadita porque a veces está conectado pero a veces se pueden contactar con Edwin y con César que son los que veo que están yo yo lo voy a llamar a Edwin a ver por favor alguien más que falte presentarse profesor buenas tardes disculpe ¿qué tal? si te escuchamos disculpe profesor estaba un poco que no no ingresé así tenía dificultad también la señora casi no entró profesor disculpe buenas tardes soy acá de Oquegua y un poco la señora casi no entra como es un par de son quebradas por ahí un poco las señales casi poco entran como estar disculpe profesor mi nombre es Edwin ¿qué tal? preséntate Edwin ¿en qué trabajas? ¿qué vienes a tiempo? ah bueno mi persona sí actualmente no no laboro anteriormente anterior año sí trabajaba y por situaciones temas políticas siempre cual es la institución yo trabajaba mayormente temas almacén obras a veces como haya de cultivos mayormente anteriores me dedicaba en temas técnicos pecuarios no concluí y por esa razón también estoy siguiendo esta institución anterior el año pasado se me elaboraba en tema almacén una obra en la institución en el municipio y siempre trabaja años en tema de almacén tema de valorizaciones se lleva siempre el cuaderno siempre el ingreso salía en el movimiento sería profe me alcance muchas gracias por tu presentación a ver para finalizar creo que nos falta César ya como no está vamos a continuar a ver Flora buenas tardes profesor yo faltaba presentarme a ver qué tal buenas tardes no puedo conectar mi cámara porque mi laptop no funciona sí ya sí me escucha sí sí estamos escuchando bien bueno yo también soy estudiante de acá de la carrera de secretario ejecutivo soy de la ciudad de Tarapoto yo ya tengo una carrera una primera carrera soy licenciada en administración bueno actualmente yo no estoy laborando ni en sector privado ni público sino de manera independiente precisamente por eso estoy estudiando porque estoy aspirando a postular ¿no? al sector público y esta carrera es este una de las principales ¿no? para donde yo estoy este donde yo vivo actualmente claro sí mire veo que bueno una parte de los estudiantes están laborando actualmente en el sector público ¿no? y recordemos que ahora hay hay bastantes cambios con el tema de la ley servir entonces es importante estar en constante capacitación y cumplir sobre todo los requisitos ¿no? para que se presenten las oportunidades y no quedemos afuera ¿no? yo he visto muchos compañeros entrar y durar un mes porque al presentar su perfil no cumplían con la ley servir bueno sobre todo acá en Lima ¿no? que son un poquito más estrictos en el tema de los municipios funcionarios y servidores públicos se quedan fuera por no tener este el cartón que los avale ¿no? pueden tener 20 años de experiencia pero no no tienen el cartón todo eso queda atrás ¿no? bueno es importante siempre estarse capacitando para para mantenernos actualizados ¿no? bueno ahora vamos a empezar revisando un poco la temática que vamos a tocar en esta primera sesión ¿sí? vamos a revisar el concepto de logística integral la importancia y objetivos de la logística la aplicabilidad de la función logística en el desarrollo de una empresa los subsistemas o fases de la logística y la globalización de los mercados ¿no? también es importante plantearnos eh logros ¿no? qué vamos a poder este identificar después de haber recibido la sesión de clase ¿no? qué capacidades vamos a adquirir vamos a poder comprender el concepto de logística y la importancia en la gestión empresarial contemporánea también vamos a poder identificar los objetivos clave de la logística en una organización y la relación con el logro de ventajas competitivas también vamos a poder analizar cómo funciona la logística y esta cómo se aplica en diferentes áreas en una empresa con lo cual vamos a poder mejorar la eficiencia y reducir costos ¿no? descubrir también distintos subsistemas o fases de la logística como la gestión de inventario transporte almacenamiento y distribución y finalmente vamos a poder evaluar el impacto de la globalización en los mercados y cómo esta afecta en la gestión logística de las empresas ¿no? a ver quiero que uno de ustedes me lea este concepto de acá que es el concepto de lo que vamos a tocar en esta clase que es la gestión logística ¿profesor lo puedo leer? sí claro Cecilia a ver a ver en esta sección exploramos los conceptos fundamentales de la logística integral su importancia estratégica y cómo se aplica en el desarrollo de las empresas entenderemos la logística como un proceso clave para optimizar la cadena de suministro y mejorar la competitividad ya muy bien entonces para darles una idea en la logística sobre todo en el sector privado en el público quizás se maneja un poco diferente pero en el sector privado más que nada se basa en la cadena de la productividad desde la adquisición de la materia prima hasta cómo llega ese producto final a un consumidor ¿no? para esto vamos a ver este pequeño video que se trata sobre la fibra de la lana de alpaca ¿no? que recuerde que nosotros somos los principales productores de lana de alpaca ¿no? a ver vamos a verlo y después vamos a a poder dar nuestra apreciación y después vamos a ver vamos a ver Gracias. No hay volumen, profesor. Gracias. Gracias. A ver, ¿lo escuchan ahí? ...y sirve de insumo para la elaboración de prendas con oferta exportable. Sí, sí. Todo producto hecho de fibra de albaña... ...este precioso animal es la albaca, producto bandera del Perú, especie que forma parte de la familia de los camélidos sudamericanos. El Perú es el principal productor mundial de fibra de albaca y de los productos que se deriva de su transformación, gracias a que cuenta con la mayor población de estos camélidos sudamericanos. Principalmente en los departamentos del sur del Perú, esta fibra es reconocida por la industria de la moda y diseñadores internacionales como una de las más exóticas, finas y exclusivas del mundo y sirve de insumo para la elaboración de prendas con oferta exportable. Todo producto hecho de fibra de albaca tiene una historia. Acompáñame a conocer la cadena productiva de la albaca. Todo empieza aquí, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, en regiones donde familias campesinas en condiciones de pobreza se dedican a la pequeña agricultura y a la crianza de alpacas en pequeños rebaños. Las albacas son animales dóciles y reconocen a sus cuidadores, aunque se ponen algo nerviosas ante la visita de personas ajenas al lugar. Se alimentan de pastos naturales de la zona, presentan almohadillas plantares, lo que las vuelve un animal ecológico, que no dañan el pasto ni provocan erosión en los bofedales de la zona, que son el hábitat de muchas otras especies que conviven en equilibrio con el hombre y la naturaleza. Existen dos razas de alpaca, la alpaca suri, animal muy llamativo y la estrella de exposiciones entre criadores de alpaca. Su pelo es de apariencia lacia, a manera de flecos, posee sedosidad, densidad, suavidad y lustre. Y la alpaca huacalla, que es la raza con mayor producción del país. La fibra crece perpendicularmente al cuerpo y cubre todas sus extremidades. Posee suavidad, densidad, lustre y sobre todo rizos dándole ese aspecto tan tierno de peluche. Ambas razas producen fibra y se cuenta con más de 22 colores naturales que van desde el blanco, crema claro, pasando por una variedad de marrones y grises hasta el negro. Son animales con un carisma especial. Se debe tener especial cuidado durante la temporada de heladas en invierno debido al congelamiento de pastizales y bopedales. Es por ello que se les debe brindar abrigo y proveer corraje, evitando de esta manera que puedan adquirir enfermedades respiratorias y desnutrición. Precisamente, en estos lugares se debe realizar investigación para procurar el mejoramiento genético. De esta manera, conservar y mejorar la finura de la fibra de alpaca, además de recuperar sus colores naturales a base del apareamiento selectivo. La alpaca inicia su reproducción desde los dos años de vida. Su proceso de gestación es de 11 meses. El proceso de la esquila se realiza una vez al año. Se debe tener especial cuidado a realizar esta operación. Esta labor consiste en retirar el pelo del animal y es realizado por los mismos productores, quienes con tijera en mano y con mucha destreza realizan esta actividad sin lastimar a los animales. Aunque poco a poco, vemos que la esquila se va tecnificando con la utilización de máquinas peluqueras a motor, realizando la esquila con mayor rapidez. En esta etapa, a la fibra de alpaca obtenida se le llama vellón. Luego de obtener el vellón, es importante categorizar y clasificar la fibra. Manos maestras se encargan de este proceso. El vellón se categoriza por calidad en fibras extra finas, finas, semifinas y cortas. Luego de ello, se debe realizar la clasificación del vellón por colores y longitud. Tenemos las siguientes calidades que van desde la más fina a la más gruesa. Las alpacas en estas condiciones son criadas como mascotas, como un integrante más de la familia. Y aunque ellas desconozcan ser parte de todo este proceso, de ellas depende el sustento económico de cada familia de la zona. El vellón ya seleccionado por color y finura es acopiado y llevado a la industria del hilado. Aún está lejos de ser una prenda terminada. Primero debe pasar por un proceso de apertura, lavado, cardado y peinado. Una vez pasado este proceso, la fibra toma el nombre de top de alpaca, el cual es un producto de exportación. No existen máquinas creadas especialmente para hilar fibra de alpaca, por lo cual se adaptó tecnología y maquinaria usada para otras fibras. Dando como resultado, empresas dedicadas a esta labor, las cuales toman la fibra y la transforman en hilo en diferentes calidades y títulos según el requerimiento de los clientes nacionales y extranjeros. Una vez hilado el producto, es enconado o presentado en madejas u ovillos. El teñido es un proceso complementario que se puede hacer con tintes sintéticos u orgánicos. Se puede hacer el teñido en madeja, en cono, en prendas o telas. Luego de ello se puede poner en venta el hilado en ovillos o conos. Los hilados se transforman en productos textiles. Prendas de vestir que pueden ser hechas en tejidos planos como mantas, pashmiras, chalinas y telas usadas en confección de abrigos. También podemos obtener prendas de vestir en tejidos de punto como chompas, suéteres, chalecos, chalinas, gorros, guantes y otros productos de la moda. Actualmente, es necesario fortalecer a los diseñadores locales y fomentar el uso de la fibra de alpaca en sus creaciones. Incluso, fomentar el uso de prendas de alpaca en consumidores locales y atraer las miradas del consumidor internacional que aprecia esta fibra natural. Al final, nuestra fibra de alpaca es un producto terminado. Se comercializa a nivel nacional a los turistas en los departamentos de Cusco, Puno y Arequipa. También encontramos las prendas de vestir en tiendas por departamento y tiendas de las empresas productoras a nivel nacional. Clientes del exterior como Prada, Maxmara, encargan su producción a empresas peruanas utilizando fibra de alpaca. La cadena productiva de la alpaca tiene varios eslabones. Cada uno es parte importante en el desarrollo de la industria textil de la alpaca en nuestro país. Está en nuestras manos fortalecerla y valorar ese producto ancestral que brinda calor y sustento a miles de familias peruanas que dedican su vida a la conservación de este precioso animal, como es la alpaca peruana. Somos Cite Textil Camelidos Arequipa. Ya. Listo. A ver. Una vez que ya hemos visto este video, entender la clase se nos va a hacer un poco más sencillo, ya que más o menos ya hemos podido identificar sobre qué se trata una cadena productiva, ¿no? Bueno, a ver, alguno de ustedes que me haga un comentario sobre el video. A ver, Janet. Sí, profesor. Bueno, ahí apreciamos en el video de cómo es el momento de que la alpaca, como se llama, es como se dice, cómo se le saca, cómo se llama el producto, en la cual se va a tener varios procesos para llegar a su destino final, ¿no? Que es un, varias, todavía son varios, como se llama, tramos que se, que se, te necesita para llegar a un, a un, como se llama, un producto. Exactamente, ¿no? Eso es lo importante, que tenemos que identificar, eh, cuáles son los procesos que siguen, ¿no? Para, desde el cultivo, desde la alimentación de la alpaca, desde la crianza de la alpaca, hasta tener una prenda terminada puesta en venta, ¿no? A ver, una vez visto esto, le voy a leer este, este pequeño concepto de logística integral. La logística integral es una visión holística de la cadena de suministro, ¿no? Que busca optimizar todos los procesos, desde la adquisición de las materias primas, hasta la entrega de un producto al cliente final. La cual abarca actividades como compras, almacenamiento, transporte, distribución, en un enfoque coordinado y estratégico. Esta perspectiva integradora permite a las empresas mejorar su eficiencia, reducir costos y aumentar la satisfacción del cliente. La logística integral también es clave para la competitividad al asegurar que los bienes y servicios lleguen al mercado de manera oportuna y rentable, sobre todo para la empresa. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que la logística se encarga de optimizar recursos y dar mejores resultados, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir este concepto en pocas palabras, ¿no? Optimizar recursos y dar mejores resultados. ¿Cuáles son, cuál es la importancia y los objetivos de la logística? Podemos decir que la logística juega un papel fundamental en la competitividad y el éxito de las empresas. Permite optimizar la cadena de suministro, reducir costos, mejorar la eficiencia y aumentar la satisfacción del cliente. El primer objetivo, entregar productos y servicios del cliente de manera oportuna y eficiente y rentable. Un ejemplo de esto podríamos ver que hoy en día tenemos grandes empresas de reparto. ¿Sí? ¿Estás dormido? Edwin, tu micro está prendido. Ahora sí. ¿Qué es el tema de alcance? Dígame. Sí, el procedimiento de alpaca genético se maneja, es un de doctores, digamos, en el macro sur, donde procede, digamos, mayormente crian los animales en zona de Arequipa, Cusco, Puno, ¿no? Claro, en la zona del sur. Exactamente, mayormente se dedican a la crianza de animales, ¿no? Donde los productores también proceden con un manejo genético, ¿no? Como hay diferentes, tienen específica de series de animales, ¿no? Como que el nivel de video de que, es cierto, ¿no? Es un procedimiento largo, ¿no? Y de acuerdo a eso, a la procedada también influye, ¿no? Y eso invocan donde proceden a, digamos, a unas, como les digo, esas máquinas donde también ellos ya acuerdos y elaboran, creo que lo envían a extranjeros, ¿no? Yo creo que por ahí también vuelven, también, ¿no? Yo creo que esto, es muy importante, profesor, ese tema que es curso que nos está dando, para algunos, capaz, ¿no? De qué procede y cómo se elabora, es importante, profesor, ¿no? Yo quería, este, nos podría explicar bien, es cierto, de que siempre mayormente proceden con la macro de sur. Claro, mire, cada, cada empresa o cada entidad tiene una cadena productiva diferente. En este caso, en este video, hemos visto cómo se produce la lana de alpaca hasta su distribución, ¿no? Pero también, este, hay otros tipos de logística, como lo cual podría ser, por ejemplo, la gaseosa Coca-Cola, ¿no? En las fábricas, la gaseosa Coca-Cola, ¿no? Desde la compra del azúcar, desde la compra del agua, hasta que ustedes pueden ver las botellas en los exhibidores, ¿no? Todo ese proceso lo vamos a desarrollar más adelante en una actividad en la cual ustedes van a tener que investigar una empresa y explicar la cadena productiva de esa empresa, ¿no? Y es así, ¿no? Diferentes ejemplos. Por ejemplo, acá, en un ejemplo de entregar productos y dar un mejor servicio, podría ser, ahora tenemos los famosos delivery acá en Limba, ¿no? Que es, este, pedido ya, Rappi, InDriver y entre otras empresas, ¿no? Y entre ellos, esa es una cadena logística, ellos crearon un sistema logístico para brindar, este, una facilidad a los consumidores, que es tener su producto lo más rápido posible, ¿no? Y en la puerta de su casa, ¿no? Un segundo objetivo sería alinear todos los procesos logísticos para maximizar el valor generado a lo largo de la cadena de suministro, ¿no? Otro objetivo final sería garantizar la disponibilidad de productos en el momento y lugar requeridos por los clientes. ¿Eso qué quiere decir? Que parte de la logística es encargarse de cumplir con todos los requerimientos de los clientes en el momento que ellos lo solicitan, porque cuando tú compras algo y te dicen que te lo van a entregar mañana, tú el día de mañana, consumidor, lo estás esperando, ¿no? Si te lo entregan después, tú vas a generar un reclamo, vas a tener algún malestar. Entonces, el área de logística tiene que encargarse de que tú estés satisfecho con la compra que hayas realizado, con el servicio que hayas adquirido, ¿no? Es como, por ejemplo, tú pides un pollo para cenar. Y te llaman a la una de la mañana que se ha acabado. Pero tú ya hiciste ese pedido. ¿Eso qué quiere decir? Que esa pollería, en un ejemplo, no cumplió, ¿no? Con su área de logística, que este caso es el área de reparto o de cocina, ¿no? De abastecerse para poder cumplir, para cumplir con tu pedido como cliente, ¿no? Y entre ellos, muchos ejemplos más que vamos a ir dando a lo largo de la clase. Ahora, la aplicabilidad de la función logística en el desarrollo de la empresa. La logística es un pilar fundamental para el crecimiento y la competitividad de las empresas, ¿no? Para optimizar los procesos de adquisición, almacenamiento, transporte y distribución. La empresa puede reducir costos, mejorar la eficiencia y brindar un mejor servicio al cliente, ¿no? Pero también una gestión logística eficaz permite a la empresa adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, anticipar necesidades y satisfacer la demanda de manera oportuna, ¿no? Esto se traduce en una mayor rentabilidad, lealtad del cliente y también ventaja competitiva a lo largo del plazo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la cadena logística también se va a encargar de, en todo momento, estar buscando mejores proveedores, ya sea en precio y también en calidad, ¿no? Para poder reducir costos, pero que también esto no afecte el servicio o el producto que te está brindando, ¿no? Y también, obviamente, tenerlo de manera rápida, ¿no? Para esto, es necesario que el área logística tenga una planificación y organización de su cadena de suministro, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que analizar tres pilares fundamentales. A ver, Edwin, ¿me puede leer los tres pilares, por favor? ¿No? Edwin o Joichi. A ver, los tres pilares ya, este análisis de la demanda, gestión de proveedores o coordinación y comunicación. Ya, a ver, el análisis de la demanda, ¿qué cosa quiere decir? La demanda somos nosotros, somos los consumidores, ¿no? Eso nos dice que la empresa tiene que tener la oferta necesaria para poder cumplir con toda la demanda que están solicitando los compradores, ¿no? Por eso nos dice que es estudiar los patrones de consumo y las tendencias de mercado para planificar la producción y el abastecimiento de manera efectiva. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el Black Friday. Cuando se anuncia que va a haber un Black Friday para que las personas puedan comprar, las empresas previo a eso, por ejemplo, o Ashley, Ripley, las diferentes tiendas retail, ya tienen planificado que va a haber esa época de venta alta. Entonces, ellos ya se paran y tienen preparada una cantidad de ropa o de los productos que puedan vender para cubrir toda la demanda. Y siempre ellos se planifican en tener en exceso porque no saben si ese producto se va a vender o no se va a vender, ¿no? Entonces, por eso es que es importante analizar la demanda de tus productos para poder satisfacer a todos los consumidores, ¿no? Bueno, gestión de proveedores, nos menciona, es establecer relaciones estratégicas con proveedores clave, evaluando su desempeño y asegurando el suministro oportuno de las materias primas y sus componentes. La gestión de proveedores es más que nada evaluar quiénes son los que te van a proveer de esa materia prima o de ese insumo necesario que tú vas a requerir para vender o ofrecer tu servicio, ¿no? Saber si te lo va a brindar a tiempo, ¿por qué? Porque si tú no compras tu materia prima a tiempo, no vas a poder tener un producto finalizado al tiempo que te lo está solicitando el cliente, ¿no? Por eso debemos escoger muy bien nuestros proveedores en todos los aspectos y en todas las ramas. Ahora, la coordinación y la comunicación. Acá nos menciona que debemos implementar sistemas de información y procesos de colaboración entre las diferentes áreas de las empresas para una planificación integrada de la cadena de suministro. Aquí, para darles un ejemplo, en el sector público, ¿no? Para que el área de logística pueda realizar alguna compra, si bien es cierto, ellos realizan una convocatoria para elección de proveedores y demás, pero para que este círculo se llegue a cumplir, ¿no? El área de finanzas, el área de tesorería, todos ellos tienen que dar su visto bueno para que puedan realizar el pago. O sea, es todo un proceso de adquisición. Es por eso que es importante coordinar y comunicarnos con nuestras áreas pertinentes para el proceso de la cadena de suministro y poder cumplir a tiempo con todo lo que nos estamos proponiendo como objetivo. A ver. Como primer punto vamos a ver la gestión de inventarios y almacenamiento. Nos dice que una eficiente gestión de inventarios y de almacenes es crucial para optimizar la cadena de suministro, permite mantener niveles óptimos de stock, minimizar costos de almacenamiento y garantizar la disponibilidad de productos cuando el cliente lo requiere. Justo está aquí lo que yo le mencioné anteriormente, ¿no? Que las empresas siempre tienen que tener stock en todo momento. Si van a hacer alguna actividad o alguna activación en la cual va a tener una alta rotación de sus productos, ¿no? Para no causar ningún disgusto en sus clientes finales, ¿no? También nos dice que como técnica el control de inventarios, la clasificación y la optimización del espacio de bodega ayudan a administrar de manera estratégica los inventarios en el almacenamiento, ¿no? Alineándolos contra la demanda del mercado. Acá nos mencionamos cuatro aspectos importantes de la gestión de inventarios. El control de niveles, que nos dice que debemos mantener un stock necesario para evitar roturas en el stock, ¿no? La clasificación de ABC, debemos priorizar y gestionar los productos de acuerdo a su importancia, ¿no? Y de acuerdo a la rotación, ¿no? El producto que menos se vende no va a estar adelante en una góndola, ¿no? Entonces, es así. La reducción de costos. Minimizar los costos de almacenamiento y mantenimiento de inventario. Y por último, la trazabilidad. Seguir el rastro de los productos desde el origen hasta el cliente final. Por otro lado, el almacenamiento y el manejo de materiales. También nos menciona cuatro puntos, ¿no? El diseño de almacenes. Optimizar el layout y la distribución de espacios de almacenamiento. El layout es crear estrategias. Crear estrategias para tener una mejor distribución. Sistemas de manipulación. Implementar equipos y tecnologías para una gestión eficiente de materiales, ¿no? Cada producto se debe manipular de una manera diferente, ¿no? En los grandes almacenes, para manipular los productos, las cajas, utilizan los palets. Y para manipular los palets, utilizan los famosos patos, que son con los que pueden levantar los palets, que tienen una gran carga. Y entre otros ejemplos de manipulación. La trazabilidad del inventario es mantener un registro detallado de la ubicación y movimiento de los productos. Finalmente, tenemos la optimización de procesos, que es reducir tiempos y costos de las operaciones de almacenamiento. Aquí, transporte y distribución. Aquí quiero que me ayuden ustedes. A ver, Flora, para que me lea cada una de las definiciones de transporte y distribución. ¿Se encuentra Flora? Flora. Yo lo leo, profesor. A ver, por favor, Janet. Comencemos con transporte eficaz. El transporte es un eslabón clave en la cadena logística, garantizando que los productos lleguen a los clientes de manera oportuna y segura. La selección adecuada de modos de transporte y rutas optimizadas mejora la eficiencia y reduce los costos. Distribución estratégica. Una red de distribución bien planificada con centros de almacenamiento y puntos de entrega ubicados estratégicamente permite satisfacer la demanda de manera ágil y confiable. Esto mejora la disponibilidad de productos y la experiencia del cliente. Tecnología al servicio. Las soluciones tecnológicas como GPS, sistema de gestión de flotas y plataforma de rastreo facilitan el control, la visibilidad y la optimización de las operaciones de transporte y distribución, en beneficio de la agilidad y la eficiencia logística. Muy bien, a ver, con respecto al transporte eficaz, ¿qué es lo que hemos podido entender? Justo lo que les mencioné, mire, justo han puesto un ejemplo de una máquina levantando los paletes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que asegurarnos que de acuerdo en el rubro que estemos trabajando, por ejemplo, en un almacén, ¿no? Debemos movilizar cada cosa con herramientas específicas para no dañar y a la vez optimizar cada uno de los procesos, ¿no? Por otro lado, una distribución estratégica planificada, ¿no? Quiere decir que nosotros que tenemos que tener nuestro almacén bien organizado para poder así tener un mayor y un mejor alcance hacia los productos y una mayor rapidez también al momento de distribuirlo, ¿no? Y, finalmente, la tecnología del servicio, como son el GPS y demás, son cosas que nos van a ayudar, por ejemplo, al momento de enviar un pedido, nos van a ayudar a saber si el pedido va a llegar a tiempo. Ese es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora los motorizados siempre tienen el GPS prendido y el que envía ya tiene una certeza de que el producto va a llegar a su punto destino, ¿no? Y que también si es el móvil adecuado. Sí, Gladys, ¿estás haciendo algún comentario? A ver, Manuel. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Una pregunta. Dígame. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el transporte hay mercadería? Supuestamente hay un transporte eficaz, ¿no? Hay un proceso eficiente y eficaz. Sin embargo, al momento de que llega la mercadería hacia un bien o producto, llega de manera defectuosa. Mi pregunta sería, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿Sería una responsabilidad compartida de parte del transporte o de la empresa que entrega el producto en esas condiciones? Porque supuestamente la empresa en bien buenas condiciones, pero llega el usuario o al cliente con una falla de fábrica, por así decirlo, ¿no? Ah, no. Si es una falla de fábrica, obviamente la fábrica es la que tiene la culpabilidad. Pero también recordemos que al momento de nosotros subir o empacar nuestras cosas en un camión, nosotros nos estamos asegurando tanto del momento de que apilamos las cajas. No sé si ustedes han visto la parte lateral de una caja, de una caja de galletas, por ejemplo, dice cuántas cajas deben ir encima de esas, ¿no? Por ejemplo, dice 10 cajas como máximo. Entonces, las personas que lo montan en el camión ya saben que solamente pueden poner 10 cajas encima de ellas. Y así como esos miles de ejemplos, ¿no? Yo creo que ahí podría ser dos cosas. Una negligencia por parte de la empresa que está empacando al camión o el transporte en una mala conducción, ¿no? Que también es algo que ya es una situación que escapa de la mano de la otra empresa, ¿no? Pero también recordemos que dentro de la cadena de logística está también asegurar todos los productos. Un ejemplo de ello es este en el RIMAC. Hace un año, si no me recuerdo, todo un camión de cerveza se volcó. Aproximadamente 200 mil soles salió en las noticias en pérdidas en pura cerveza. Y esa mercadería no es que se la cobraron al que maneja. Esa mercadería tiene un seguro al momento de salir. Ellos no se arriesgan a mandar un lote tan grande sin antes tener un seguro. En la mayoría de los casos, sobre todo en las empresas grandes, ¿no? ¿Y quién cubre ese seguro, licenciado? ¿Quién cubre? Ajá, ¿quién lo cubre ese seguro? Ya, usualmente, yo soy, por ejemplo, soy Coca-Cola. Yo te contrato a ti una empresa X para que distribuyas mis gaseosas. Pero dentro de los requisitos para yo poder contratarte, está que tú tengas un seguro. Para que cubras mi mercadería si a ti te pasa algún accidente. Y ese no es un seguro como un SOAT. Es un seguro especial para la mercadería. Así como los transportes que, no sé si usted alguna vez ha realizado alguna importación, por ejemplo. O ha escuchado de las importaciones de China. Que vienen en grandes contenedores. Esas importaciones, para salir del puerto, es necesario que tengan un seguro. Que más o menos cueste el 10% del valor de la mercadería. Y obviamente, al final, eso se le traspasa al costo del producto final. Pero sí tiene un costo del seguro. Yo se lo digo porque en alguna oportunidad, con unos compañeros de la universidad, realizamos una importación de más o menos 40.000 soles, si no me equivoco, en accesorios para autos. Y dentro del costo de la importación, nos cobraron un seguro. Eso lo vimos con una agencia de aduanas, que se encargaron de todo el proceso. Pero sí les puedo asegurar que había un seguro portuario de transporte marítimo internacional. Y así como ellos, hay seguros internos para viajes y demás. Para que al final, la cadena logística pueda cubrir el producto, por lo menos hasta llegar a un distribuidor mayorista. Porque obviamente las empresas grandes no te venden a unidad. Ellos distribuyen a grandes mayoristas, los mayoristas los llevan a los comerciantes. Y tampoco necesariamente minoristas, sino que cada vez va bajando la cadena. Hasta llegar a un producto unitario. Ahora, como siguiente punto. ¿Todo claro, verdad, Manuel? ¿Manuel? Profesor, disculpe. ¿Y en una empresa de transportes? Por ejemplo, Shalom. La misma pregunta, vamos a ponerle a la empresa Flores, vamos a ponerle, hacen ruta de pasajeros, pero en su bodega, o ya sea en su, ¿cómo se llama? En su trailer, no sé. Ya. Llevan mercadería, llega de repente roto, no sé. Ya, ahí también hay otro, hay otro sistema, ellos manejan otro sistema. Como ellos usualmente, tienen un seguro, pero solamente para pasajeros. Ya, entonces, ellos te venden un seguro adicional. No sé si ustedes alguna vez han ido a dejar una encomienda y les han ofrecido que por cinco soles más o diez soles más aseguren su paquete. Ah, eso es cuando, digamos, este, por decir, llevan joyas. He visto en el caso de joyas. No sé si joyas, pero, por ejemplo, que son de plata, ¿no? Yo mando un televisor, por ejemplo, ¿no? Y ellos ven que es un producto delicado, ¿no? Entonces, a mí me ofrecieron que por veinte soles más, si no me equivoco, ellos me aseguraban mi mercadería. Ellos te venden un seguro adicional para que ellos te puedan cubrirlo si en algún momento llegase a suceder algo, ¿no? Pero si no fuera así. Y si no fuera así, normalmente no se hacen responsables. Y eso ha salido miles de veces en las noticias, que se ha muerto un perro, se ha muerto X cosa, o mis cosas se han perdido. Pero como es algo que tú lo compraste y lo metiste ahí como equipaje, ellos usualmente no se hacen responsables. A menos que tú les hayas contratado su seguro. Lamentablemente así funciona ahora. Eso no es como tal una cadena logística, ¿no? No, eso es otro tipo de manejo. Que te quieren ofrecer un servicio. Una cadena logística podría ser, en este caso, Shalom, que no brinda un servicio de viaje como tal, más que solamente de envíos. Ahí sí funciona una cadena logística, en los cuales sí aseguran sus camiones. Dime, Manuel. Licenciado, y con las empresas Currier, también hacen un proceso de logística para el transporte de lo que quieran llevar, ¿o no? Sí. Por ejemplo, ellos, cuando tú vas a dejar un paquete a Shalom, tú haces una declaración. No sé si alguna vez, sobre todo las empresas formales, ¿no? Cuando tú lo envías por encomienda y lo mandan debajo del carro, eso no, ahí normalmente no hacen nada, ¿no? Pero cuando tú envías algo por Shalom, normalmente te preguntan qué cosa es, ¿no? Entonces, si tú lo declaras verdaderamente que es algo de valor, ellos te ofrecen un seguro para cubrir eso. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se puede perder en el camino. Porque a veces se ha pasado que los mismos trabajadores de Shalom se han podido robar la mercadería o abrirla para revisar qué cosa hay, ¿no? Entonces, ellos con eso te aseguran que te pueden devolver el valor. No sé si el producto, pero por lo menos el valor. A ver, ahora vamos a revisar tecnologías de la información en la logística. ¿Cómo la tecnología nos va a ayudar a mejorar y optimizar los procesos logísticos en una cadena productiva? La aplicación de tecnologías de la información ha revolucionado la gestión logística, brindando herramientas que optimizan los procesos y mejoran la toma de decisiones desde sistemas de gestión de almacenes hasta las soluciones de rastreo y monitoreo en el tiempo real. La digitalización también ha transformado la cadena de suministro y como ello podemos ver este pequeño cuadro en el cual tres procesos importantes nos van a ayudar a mejorar la gestión logística, ¿no? El análisis de los datos, la robótica y la automatización y también la inteligencia artificial que hoy en día está sonando bastante en todos los rubros. La logística, bancaria y diferentes rubros. Miren, como podemos ver, estas tecnologías permiten a las empresas mejorar la visibilidad, la trazabilidad y la eficiencia entre sus operaciones logísticas, optimizando la cadena de suministros y reduciendo costos, ¿no? La adopción de soluciones digitales se ha vuelto fundamental para mantener una ventaja competitiva, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de la robótica y la automatización es que cada vez las empresas de alta producción están reduciendo su personal y optando por comprar robots, ¿no? ¿Por qué? Porque se ahorran sueldos y son más eficientes en el tiempo, ¿no? Y otro punto es el análisis de datos de manera con la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy en día tú pones tu base de datos en cloud, por ejemplo, y te bota toda una estadística de lo que tú vas a necesitar, ¿no? O también el SPS para hacer un cruce y correlación de tus funciones. Vamos a revisar la mejora continua y optimización de procesos logísticos, lo cual tiene cuatro puntos importantes. El análisis de datos, la automatización e innovación, la gestión de la calidad, la colaboración y comunicación. El análisis de datos como tal es el uso de herramientas de análisis de datos avanzados, la cual permite identificar oportunidades de mejora en los procesos logísticos, desde los patrones de consumo hasta la eficiencia del transporte. Esto facilita la toma de decisiones informadas para optimizar la cadena de su ministro. Eso quiere decir que al tener tú una base de datos organizada, vas a saber en qué parte del proceso estás y qué producto, en qué parte del proceso va. Por ejemplo, la grande cadena de distribución, por ejemplo, Shalom, ellos tienen una base de datos de cada uno de los productos que ingresan. Incluso lo tienen adaptado con una pistola, por ejemplo, ellos te ponen un código de barras, le pasan la pistola y automáticamente eso se pasa al Excel que ellos manejan. Y ya con eso se registra el ingreso de tu mercadería. Otro proceso, la automatización e innovación. La implementación de tecnología como la robótica, la inteligencia artificial y el Internet de los casos. En los procesos logísticos mejora la precisión, la velocidad y la eficiencia operativa. Y esto es lo cual se traduce en una reducción de costos y una mejor experiencia para el cliente. Como les indiqué anteriormente, las empresas de gran rotación productiva ya están optando por comprar robots para la elaboración de todos sus productos. Porque eso le va a implicar una reducción de costos importante. Otro ejemplo de esto también se dio en la pandemia con las famosas clases virtuales que hoy en día también estamos recibiendo. Pero las universidades sobre todo durante la pandemia tuvieron una reducción de costos impresionante porque al no tener a ningún alumno en sus aulas se ahorraban algunos alquileres, se ahorraban mantenimiento, se ahorraban servicios, no tenían personal de limpieza. Y sin embargo, seguían cobrando las pensiones, algunas tal cual, y no recibían el mismo servicio. Poco a poco se ha ido mejorando, la educación virtual se ha ido optimizando, los servicios se han ido mejorando, han creado mejores sistemas para brindar un servicio eficiente, en ese caso a los alumnos. La gestión de calidad, la aplicación de metodologías de mejora continua como Lean Six Sigma permite identificar y eliminar desperdicios y poder estandarizar los procesos y aumentar la satisfacción del cliente y esto fortalece la competitividad y sostenibilidad de la organización. Un ejemplo de estandarizar procesos, esto lo podemos evidenciar hoy en día en las franquicias, por ejemplo, ustedes se pueden comprar un pollo de KFC o un combo de KFC en Miraflores y va a ser el mismo que tú te puedas comprar en los olivos, o me equivoco, en tanto a costos y calidad. A ver, a ver, alguno de ustedes que me pueda responder esa pregunta. Es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Eso que quiere decir que ellos han aprendido a estandarizar todos sus procesos y darle en cualquier parte del mundo el mismo servicio. Puede variar el costo quizás por el tema de las monedas, pero el servicio y el producto va a ser el mismo porque ellos, lamentablemente, las papas que consumimos ahí no es una papa peruana, no es una papa importada que la misma franquicia de KFC les vende a sus franquiciados para que todos brinden el mismo servicio y el mismo producto. Les vende el branding, los envases, todo, las máquinas, para que todo el proceso sea uno solo. Finalmente, tenemos la colaboración y la comunicación. Aquí nos menciona que la integración y la comunicación fluida entre todas las áreas de las empresas, incluyendo proveedores y clientes, facilita la coordinación y optimización de la cadena de suministro, lo cual fomenta una mejora continua basada en la retroalimentación y el trabajo en equipo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que para tener una cadena de suministros óptima, todas las áreas siempre tienen que mantener una comunicación constante. Desde la adquisición de la materia prima hasta que el cliente final lo tiene en su mano. Cada uno en diferentes aspectos, pero siempre tienen que mantener una comunicación constante para que el servicio llegue en óptimas condiciones. ¿Cuáles son algunos desafíos y tendencias en la gestión logística? Nos hemos planteado también cuatro, que son la agilidad y la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la digitalización e inteligencia, colaboración y transparencia. Con respecto a la agilidad y resiliencia, podemos mencionar que las empresas enfrentan la necesidad de adaptarse rápidamente sus cadenas de suministro ante los cambios imprevistos del mercado y las disrupciones globales que pueden haber. Una de ellas fue el COVID-19. Todas las empresas tuvieron que adaptarse a ese cambio, que fue a nivel global. La flexibilidad y la capacidad de recuperación son claves para mantener la operatividad y satisfacer a los clientes. Sostenibilidad ambiental. La presión por reducir la huella de carbono y adoptar buenas prácticas logísticas más sostenibles está impulsando a las organizaciones a optimizar el transporte, minimizar los desperdicios y adoptar fuentes energéticas renovables en sus instalaciones. Aquí hay un punto muy importante, porque hoy en día, por ejemplo, aquí en el Perú, tienen un descuento en el impuesto a aquellas personas que son ambientalmente responsables con respecto a las fábricas. Ellos tienen que recibir una certificación que no contaminan mucho a la sociedad y tienen un descuento en los impuestos. Y también otro punto importante acá es con respecto a la minería, que no en todos casos son responsables socialmente y menos ambientalmente. Creo que en el sur del Perú podemos evidenciar eso. Por eso hay tantas marchas de distintas comunidades que se ven afectadas al tener una minera gestionando sus operaciones en su comunidad. Pero, sin embargo, ellos no lo ven reflejado. De repente lo ve reflejado el municipio en un dinero exterior, ¿no? Pero netamente, como actos en la comunidad, como mejoras en la propia comunidad, no lo ven. Es por eso que muchos reclaman, ¿no? La digitalización e inteligencia. La integración de tecnologías como la inteligencia artificial, el internet, el análisis de datos masivos, permite una mayor visibilidad, automatización y la toma de decisiones informadas en la gestión logística, mejorando la eficiencia y la experiencia en el cliente. Y finalmente, la colaboración y la transparencia. La creación de ecosistemas de socios estratégicos a lo largo de la cadena de suministro, con flujos de información transparentes y procesos integrados, fomenta la innovación y la mejora continua en las operaciones logísticas. ¿Eso qué quiere decir? Que si la información es clara desde el primer proceso, vamos a obtener mejores resultados en el punto final del proceso, ¿no? Si toda la información se maneja de manera óptima y de manera estandarizada. Indicadores de desempeño logístico. Aquí vamos a manejar cuatro indicadores. Los costos logísticos, el nivel de servicio, la eficiencia operacional y tiempo de respuesta. Como costos logísticos, este se encarga de medir los gastos relacionados con el almacenamiento, transporte y manejo de materiales. El nivel de servicio se encarga de evaluar la capacidad de satisfacer los requerimientos de los clientes. La eficiencia operacional monitorea la productividad y el uso eficiente de los recursos. Y por último, los tiempos de respuesta. Medir los plazos de entrega y tiempos del ciclo de cada proceso, ¿no? ¿Cuánto se demora elaborar, por ejemplo, una botella de gaseosa en cada uno de los puntos? Hasta el punto de cuánto se demoran en vender esa botella de gaseosa. Entonces, este tiempo de respuesta nos va a poder, este, darnos algunos indicadores en los cuales tenemos que mejorar, ya sea en la producción, en la distribución o en este caso en la venta. Ahora, como último punto, vamos a tocar la globalización de los mercados y los desafíos logísticos. Que nos planteamos tres pilares importantes. La integración de cadenas de suministro, la complejidad de las regulaciones y la agilidad logística. La integración de cadenas de suministro nos permite conectar operaciones a nivel internacional de manera eficiente. Un ejemplo de esto son las grandes importaciones o las grandes exportaciones que hoy en día se realizan con mayor facilidad y con mayor eficiencia gracias a la globalización, ¿no? En los años 80, 90, quizás, no era muy común escuchar de las importaciones o exportaciones. Y hoy en día, el Estado más bien brinda facilidades ya sea a los exportadores y a los importadores. La complejidad de las regulaciones. Acá nos dice que es adaptarse a las diversas normativas aduaneras y de comercio exterior. Cada año lanzan un manual diferente para los procesos de importación. Eso quiere decir que los que se dedican a ese rubro tienen que estar actualizándose de acuerdo a las normativas, de acuerdo a los impuestos, para que puedan realizar un proceso óptimo y que no tengan ninguna demora, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te demoras en presentar un documento X a la SUNAT, no te liberan tu mercadería rápido y esa mercadería es un producto que probablemente tú lo has pagado con dinero en efectivo, porque normalmente las importaciones muy pocos le dan a crédito a pequeños importadores, ¿no? Entonces tú le tienes que dar una buena rotación y recuperar tu inversión, pero si no tienes claras las normativas, ese proceso va a tardar. La agilidad logística es responder rápidamente a cambios en la demanda y de preferencia globales. Eso quiere decir que los negocios se tienen que adaptar a cada una de las tendencias que estén actualmente y también adaptarse a cada una de las demandas que requieran en ese momento. Ahora nos vamos a ir un break de media hora hasta las 6 y 50 y vamos a retornar para realizar esta actividad. Regresando del break, vamos a pasar lista. Vamos a estar atentos, ¿sí? Entonces nos vemos a las 6 y 50. Gracias. 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 I'll take that son I'll take it 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 in the I'll take it to the I'll take it 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 to the 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 I'll take it I'll take it to the 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 I'll take it to the